Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Continúa la disputa entre Mario Moreno Ivanova y Eduardo Moreno La Parade. Y es que ahora el hijo de Cantinflas demandará a su primo, pues asegura su fundación funciona gracias al dinero que le robó a su padre. Yo tengo todos los estados de cuenta que datan de 1992, 1993, cuando mi papá ya estaba sumamente mal, ya no tenía pleno uso de sus facultades. Y hubo varios retiros de esas cuentas hasta vaciarlos. Una fundación que no hace absolutamente nada, el señor no tiene un trabajo, no vende, no hace. ¿De dónde apareció ese dinero para fundar esas fundaciones? ¿Florecieron así de la nada, de repente, de la muerte de mi papá? En aquel entonces las cuentas de mi papá llegaban a alrededor de 80 millones de dólares, que fue lo que se sustrajo. Si él me califica a mí de delincuente por explotar una firma y una marca que me pertenecen por derecho y por testamento, ¿a qué le llamas cuando sustraes algo de alguien y que te lo adjudicas? Eso es un delincuente. Además, su abogada Carmen Olvera afirmó emprender acción legal en contra de la parade, debido a que sigue usando el nombre del mimo de México sin el consentimiento de su cliente, quien es el único autorizado para usar y explotar la imagen y el nombre de Cantinflas. Hay diferentes acciones legales desde iniciar las demandas respectivas administrativas ante el Instituto Federal del Derecho de Autor. En vía penal estamos analizando las circunstancias, ya el equipo de penalistas lo están analizando y lo que sí procedimos a hacer fue a notificarle que se abstenga de seguir utilizando el personaje y el nombre. Sin embargo, el empresario señaló que recientemente intentó llegar a un acuerdo con la parade para, tras 20 años, dar por terminado el juicio por los derechos de 39 de las películas de Mario Moreno Cantinflas. Yo tengo una propuesta ya para dejar descansar el nombre de mi papá y su memoria. Yo en lo personal sé que tengo la verdad, sé que tengo la razón, tengo un testamento para demostrarlo. Pero simplemente para ya quitar el nombre de Mario Moreno o de Cantinflas, de los juzgados, limpiar por completo su memoria y recordarlo como él hubiera querido que se recordara. A la que la respuesta el señor la parada dijo que la paz no cabía entre él y yo, que no estaba en su diccionario. Al finalizar la conferencia nos acercamos para cuestionarle acerca de la situación de calle en la que vive Gabriel, el menor de sus hijos, y sobre las declaraciones de su ex esposa Sandra Bernat, quien asegura la muerte de su hijo Mario Moreno Bernat, no se trató de un suicidio, sino de un homicidio. Hablando de defender los derechos, más bien la voluntad de su padre, hay quienes también critican un poco el hecho de que usted no ha sabido defender los derechos de sus hijos. En ese sentido, ¿algo que decir? Es otra cosa, esa es mi vida privada. La opinión realmente, ¿qué les puedo decir? Cada quien tiene su opinión al respecto. Eso es todo. ¿No vas a comentarnos nada sobre Gabriel? No tengo nada a comentarles. Gracias. ¿Has tenido contacto con él? Se acabó la conferencia, gracias. Pero la situación estuvo a punto de salirse de control cuando él y su abogada enfrentaron a una compañera reportera, luego de que, a su parecer, ésta presentó una nota supuestamente manipulada en el programa de televisión para el cual trabaja. Estás para procuradora. Si tú presencias la venta de drogas... Y no haces nada, no denuncias, caray. Yo tengo que ir a denunciar. Sí, claro. Esto me dejo como ciudadana. Como ciudadano. Como mi hijo, señor. Pues entonces no se metan. ¿Cómo vive su hijo? Entonces no se metan. Ya déjenme en paz. No estén filmando montajes. ¿Cuál montaje? Montaje. No fue un montaje. Están ustedes incurriendo en un ilícito. Al no reportar una venta de drogas. Informó Elizabeth Soria. Don Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete a nuestro canal!